Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima Esposa. Amén. Del Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículos del 1 al 11. Seis días antes de la Pascua, fue Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Allí le ofrecieron una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. María tomó una libra de perfume de nardo auténtico y costoso, le ungió a Jesús los pies y se los enjugó con su cabellera, y la casa se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que lo iba a entregar, dice, ¿Por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios para dárselos a los pobres? Esto lo dijo, no porque le importasen los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía la bolsa, llevaba lo que iban echando. Jesús dijo, déjala. Lo tenía guardado para el día de mi sepultura, pero a los pobres los tenéis siempre con vosotros, a mí no siempre me tenéis. Una muchedumbre de judíos se enteró de que estaba allí, y fueron no sólo por Jesús, sino para ver a Lázaro, al que había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron matar también a Lázaro, porque muchos judíos, por su causa, se les iban y creían en Jesús. Palabra del Señor. Queridos hermanos, recordemos aquel pasaje del Evangelio donde dice Jesús, ¿Cuántas veces lo hiciste con el más pequeño? Conmigo lo hicieron. Hoy hay varias actitudes para nosotros reflexionar en el Evangelio. Primero, María que toma un perfume costoso para ungir los pies de Jesús. Jesús. ¿Por qué? Porque sabía que era una obra buena que ella debía hacer. Fíjense, mis queridos hermanos, que para Dios debe de ser todo lo mejor, porque Él es el dueño del cielo y de la tierra. Hay gente que protesta como Judas porque hay templos bonitos o lujosos, porque hay vasos sagrados o una custodia muy hermosa, o ornamentos muy lujosos para celebrar la liturgia cuando hay tantos pobres. Pues fíjense, que para Dios debe de ser lo mejor, porque Él es el dueño de todo. Él es el dueño de todo. También es verdad, mis queridos hermanos, que tenemos que aprender a ver los pies de Jesús para ungirlos en los pobres, en los tristes, en los necesitados, en aquellos que necesitan ser consolados. En estos tiempos de pandemia, ungir los pies de Jesús es ser solidarios con los que padecen hambre, frío, con los que están tristes por la partida de sus seres queridos, o ser solidarios con aquellos que están hospitalizados a causa de esta enfermedad. Hoy Jesús, una vez más, nos pide a nosotros ungir sus pies, demostrarle a Él cuánto lo amamos, esforzándonos en vivir en santidad, en renunciar todos los días al pecado, en buscar que nuestra vida realmente, mis hermanos, le agrave a Jesús. En Semana Santa estamos, hoy lunes santo, hagamos el propósito, mis queridos hermanos, de hacer actos de amor a Dios, al ir a la Eucaristía, al comulgar, al hacer una buena confesión, al renunciar a un vicio, una actitud desordenada en mi vida, estoy perfumando los pies de Jesús, estoy perfumando los pies de Jesús con mis actos de amor. Pidamos la gracia hoy de hacer muchos actos de amor que agraden a Dios, que agraden a Jesús, que perfumen sus pies, ver y ayudar y ser solidarios con aquellos que sufren, dar para la iglesia, dar para el templo lo mejor, lo mejor, lo que puedo para que las cosas de Dios sean hermosas, bonitas y así también le demostremos a Él cuánto lo amamos. Desde Tierra de María les envío la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.